Ok, aquí es donde lo dejamos Por si acaso este video directamente viene después del otro O sea, lo hice yo en el momento de que termine el otro Pero, ah, por mientras vamos a guardar el juego por si acaso Ok, guardamos el juego mejor dicho Mira, nosotros vamos Ah, sí, ya ¿Dónde está el abuelo? ¿Cómo se recargaba? ¿Nueve? Ah, listo Era el triángulo Bueno, vamos Como espero de que aquí haya algo que nos separe Por ese tipo de caminar Por eso mismo yo quise terminar el video anteriormente En el anterior video Y bueno, aquí estamos en un nuevo video No sé si es que lo dije antes A ver Voy a caer en una trampa Oh, una estatua Una estatua de oro Una inmensa estatua de oro Y mira aquí, esas personas están adorando a esa maldita cosa Uy Al menos Creo que eso pasó Son monos ¿Qué pasó esto? El dorado El hombre de oro Salí No era una ciudad de oro Era esto Era un ídolo de oro Cielos ¿Te imaginas lo que valdría esa cosa ahora? Mira aquí Huellas Sí me lo imagino Apuesto a que los españoles lo arrastraron sobre nosotros Llegamos 400 años tarde a esta fiesta Entonces no hay vistas Sí, eso parece Maldita sea Uy O si hay A menos que A menos que ¿Qué? 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 Sí, vamos a hablar las huellas Uy, van a estar escondidos Lo siento Algo nos va a separar A menos que en este juego nunca nos separemos A menos que sea por un pequeño lapso Esta canción me dice Te vas a separar de tu amigo Y te vas a quedar solo Tendrás que sobrevivir Uy, se detienen Sí, parece que volaron el negro trasero Uy, sí Los españoles deben haber creado una tata para sacar el tesoro ¿De ahora qué? Aquí es donde hay una tampa aquí Uy, un tesoro Por ser bueno Uy, la tortuga de plata Así sí podemos ganar dinero, ¿no? Van a haber unos tesoros súper escondidos, lo sé Tanto que ni siquiera los voy a recoger Espera, ¿escuchas eso? ¿Lo escuchaste? El Las kankaratas del Niágara Un barco Un barco Un barco en la selva Normal Antes el agua estaba más arriba Así que normal que el barco esté en la selva Ok Te dejamos solo O como sube Oye, entonces ¿por qué no hiciste el otro parkour? ¿Por qué yo? Siento que nos vamos a caer acá Porque esto me hace recordar al otro juego que jugué alguna vez En serio Tanto parkour y no puedes sujetarte a eso Uy ¿De dónde quieres sujetarte? Ah, no quieres sujetarte Uy Entonces ¿para dónde quieres ir? Ok Llegamos ahí A ver Por mientras vamos aprendiendo los botones Con esta veo mis armas Supongo que me darán más Ahí está como vacío ¿No? Ahí es como tierra Siento que aquí va a haber un tesoro A ver aquí Nada Yo creo que con los tesoros que me encontré a dos abuelos Serán lo suficiente Un elefante Se balanceaba Ah Sobre la tela de una vida A ver Dos elefantes Se balanceaban Sobre el camino de la vida Como veían Que no de pronto existía Fueron a llamar Camarada ¿Subimos? No sé si es que esto será secundario Será lo principal Uno, dos, tres, cuatro Uno, uno, dos, tres, cuatro Uy Yo no entiendo ¿Por qué siempre en los templos antiguos? Los templos antiguos eran muy parkourianos Y ahora simplemente Juegan videojuegos donde eran parkourianos Estas personas de hoy en día Jugando juegos donde se supone que el parkour Uy Es una hermosa vista Yo diría que es perfecta para Para, ¿cómo se llama? La portada del video Así que me voy a quedar un poco Ya Pero No te quedas así Ok Listo, perfecto Bueno ¿Sí vamos? Uy Con eso casi morimos Ya, me debes estar jodo Oh Oh Me asusté Entonces quieren que vaya por allá Ah, no Yo No me lo creo Ah Uh Muy bueno Salmo mucho Aquí es donde mágicamente se cae todo Con el peso de un humano Qué gracioso Sí Sí Estoy adentro Algo horrible le sucede Uy Huevecito Salga por todos los lados Y sopa ¿Será la maldición del dorado? Porque a mí eso no haberlo escuchado de alguien que jugó este juego Dicía la maldición del dorado Uy A ver Giramos, 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 giramos Perfecto Me duelen los dedos de tanto girar Voy a relajarme un poquito más Tengo el pensamiento de que algo muy mal está a punto de suceder Oye, ¿por qué no? Ah, bueno Si es que tú quieres adentrarte más Hoy No me jodas ¿Dinero? ¿Escuchaste ese dinero? Son monedas, Dake ¿De dónde sacaste esto? Mi putrefacto amigo ¿Te imaginas que ese es su abuelo? Su antepasado Y la andaba en avión No sé si es que era en avión o en barrio Creo que volvimos a encontrar el rastro ¿Cómo es eso? Bueno, acabo de encontrar un tipo con los bolsillos llenos de oro español Solo que las monedas tienen una marca que nunca había visto Parece que nuestros amigos alemanes guardaban un secreto Tien, 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 tien Ellos siempre planearon la tercera que era el mundial Nosotros por mientras nos giramos con esa cosa Porque nosotros somos rápidos Ah, porque lo puse difícil Fue difícil la primera parte Me acabo de dar cuenta De que lo puse difícil Por eso casi me matan Casi me matan Drake. Bueno, sigamos. Porque caminando, como he dicho muchas veces, caminando no hay malos chistes. A ver. Sí, mucho. Seguramente alguien vive ahí, de tan acogedor que es. ¿No escuchas ese ruido, Drake? ¡Corre, Drake! Drake, vas a encontrar algo muy bueno, pero te vas a morir. ¡Ay, Drake, me asustaste! Estoy en el camarón con el calcantan. Y escucha esto. Aún sigue aquí. ¿Qué quieres decir con eso? Parece que fue asesinado. Lo hicieron trizas, de hecho. ¡Uff! Vaya forma de morir. Sí, es una tarde. Revisas a su litera. Siempre. Eres todo corazón, Sally. Uy, no sé cómo no te dieron las 10 viruelas de... nunca jamás. Eso es posible. Tiene visencia, nada más. ¿Encontraste a alguien, Kiko? Uka, dos, seis, cuatro, dos. ¡Uh! Uka, 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 dos, seis, cuatro, dos. Lo tengo. ¿Estás bien? El tipo como que estoy tirado de las piernas. Anda súper tranquilo. Creo que encontré la página que faltaba. Estás bromeando. Parece que Drake y nuestros amigos alemanes levantan el mismo tesoro. Y yo tengo el mapa que nos guiará hasta él. Nate, será mejor que no sea otra búsqueda sin sentido. Tenemos que sacar a con provecho de este viaje o... ¿O qué? ¿O qué? Lo mataron. ¿Sally? ¿Estás ahí? ¡Sabía! ¡Sally Van! ¡Sally Van! ¡Sally Van! ¡Ay, qué estúpido soy! Yo que tú sospecho. No, yo que tú no vuelvo. Yo que tú reviso. Ya que sabemos todos de que está muerto. Así que no hay ningún problema con que me vaya por acá. Bueno, hay un problema. El juego no me deja porque se supone que tú deberías estar preocupado por tu abuelo. Lo voy a llamar abuelo aunque sea el padre de Nathan. ¡Viva! 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 Probablemente vicial. ¡Ale, viva! Un cañón. Ay que gordo se ve de repente Así que cuando me contó que los dos estaban metidos en algo grande, el hallazgo del siglo, dijo Bueno, no me dejó intrigado, pero ya he hecho grandes promesas antes, ¿verdad Víctor? Y aquí estamos otra vez, otra pérdida Navarro Navarro es gracioso A menos creo que haya encontrado algo allí, señor Trey Que pudiera compensarme por todo este inconveniente Estando contigo, le escucharon todo, solo entrega el salmón Desplazas ¿Qué tiene que ver el mapa de la marina alemana? ¿Qué? ¿Crees que es una coincidencia? Los alemanes buscaban el mismo tesoro Por eso el mapa tiene algo que ver con eso ¿Entonces? ¿Estamos a mano? Imaginemos Pero en caso de que necesiten un recortador ¡Ey! ¡Vamos! ¡Déjame el papá! ¿Ustedes no suelen solo cortar un dedo o cosas así? Eso es demasiado No creo que esto le da un poco más ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Espera Román! Él no tiene nada ¡No! ¡Le salía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy en la nata! No puedo dejar de llamarle nata en vez de Nate ¡No! ¡Yo ya no quería! ¡Deténgalo! ¡Ah! ¡Permiso! ¡Ay, coche! Esta acabado dicen, estoy muerto Ay, que soy tonto Este es el juego más difícil que jugar en toda la vida Oh, boom Corre, corre, corre Corre, Willy, corre ¿Nos van a hacer una emboscada? Todo bien Eso es por dejarme en el muelle Corre Oye, soy una reportera lo bastante buena para seguir a dos saqueadores sin suerte Bueno, ahora sudo yo y un saqueador Por favor, salí esta arma ¿Qué? Sí, sí Y seremos nosotros propuestos si seguimos a nosotros Oh, Dios, lo siento Por favor, dime que tienes un arma Por supuesto Oh, gracias Muy bien, vamos Dispárale, dispárale, dispárale Entonces, ¿a dónde tenemos que ir? No, me debes estar jod... Pero, ¿cómo se cuve? Ok, segundo Tomamos sus balas Oye, ¿por qué no quieres una AK? Siempre me da miedo estas canciones Uy Uy, el menso headshot que le hice Aunque debería usar de estas Ya que tengo demasiadas balas ¿Cómo que está por ahí? Lo que está por ahí es... Eres tú muerto Boom Escóndete, escóndete, escóndete Uy ¿Alguna vez te acostumbras a esto? No Para nada Uy A mí se me hace que este esqueleto era más especial Nada Ya, en serio En algún lugar de la aventura Nos van a decir A todos los que hayan abierto Estas cajas A obtener la maldición de Tutankamón Vamos a morir Igual que estos tipos No, el tipo está estirado de pana Porque no tiene ninguna herida Oh, oh, oh Eh, tranquilo viejo Ok, con esto Ya, con una Con una Recargo, ¿no? ¿Con cuál recargo? Ah, con ese Con el RL1 Sí, eso dice F Algo me dice que me tendré que esconder detrás de esta pared ¿Qué? Oh Pensé que me habían tirado Me había tirado solo Volvárense Yo digo que lo cerremos, ¿no? De todas formas ¿Qué demonios es este lugar? Uy Una larga historia Te la cuento luego ¿Cómo llegaste aquí? Es un verdadero misterio ¿Aquí nos podemos esconder? Ah, pensé que ibas a correr cubierto Uy Pero ¿Cómo no le dispararon al otro, tío? O sea Parece que hubieran jugado A Fortnite Por 50 días No sé ni cómo avanzó la salida Y cómo ellos también avanzaron Porque tuvieron que pasar Todos los acertijos Que tuvimos que pasar nosotros Además nosotros dejamos cerrados En ciertas partes En una parte dejamos tan cerrado Que esperamos que hubiera una puerta ¿Cómo se llama? Una puerta tercera Uy Boom, boom Boom, 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 boom Listo Muertos A mí se me hace Que en algún momento Tendremos que hacer Una pelea épica Y yo quiero estar En esa pelea Porque esto me parece Como intermediario Ah, yo quería pegarle Los combos Uno no se apure nunca, ¿no? De matar gente, ¿no? Estos tipos No están jugando Sí, pues se nota Nosotros matamos Sin cuenta Nomás Sabía que nos íbamos A encontrar Con la reportera Es que con el abuelito No tenía mucho sentido Sí, está aquí Muy bien ¿Por qué disparo Después de que yo Apretara el botón? ¿Qué haces? Estoy atravesando Muralla Recargamos un poquito Uy, se escuchan disparos ¿Alguien más? Ya, en serio Son tan tontos ¡Que nada más! Pero que nada más cuto, eh Hasta las del Fortnite Son más buenas Se hacen bailar ¡Vamos, volvamos por aquí! Estoy seguro de haber visto Un tesoro aquí Me llevamos mal el tesoro Vamos, me llamaron Casa de Fortuna Al principiante No ven que Yo Yo antes En el anterior episodio Estoy seguro de haberles dicho De que este Iba a ser un buen lugar Para batallar Así que en algún momento Íbamos a volver Aunque Fui pensando De que esto Iba a ser infinito Pero no lo fue Hasta aquí llegamos Refiriéndome a ¿Cómo? ¿Nosotros cómo subimos? Bajamos por aquí Hay una cuerda Que soy tonto Un elefante Se balanceaba Ok Esperamos un poquito A la otra Que suba ¿Vieron eso? Eso sí es Bárbaro Aunque se vio bugueada Parece que ya le empezó a gustar Aunque no sabemos Si es que la otra Ok Voy a tener cuidado Ok Vamos Perfecto ¡Maldición! ¡Maldición! ¡Noooo! Estoy intentando hacer el combo Perfecto Ok 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 Está aquí Yo Ella me salvará Ok Uy 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 Lo atragamos un poquito Oye Sal de ahí No puedo salir yo Te acaba de atravesar un disparo Y tú ahí jugando a moverte Ya claro ¿Está aquí? ¿Ah? No lo veo Está por ahí En serio Qué ingenioso Esconder un auto así Como no es La mesa planta ¿No hay problema? No quiso No hay problema ¿Tienes buena memoria? Si los españoles hallaron el tesoro, tuvieron que haberlo llevado ahí a esa isla y traigo sucio. Bueno, ¿qué estamos esperando? Yo tendré la historia y tú tendrás. Lo que sea que estés buscando. Vamos. ¿Esto no serán unas vacaciones? Puedo cuidarme yo sola. Además, me deberé. Supongo que sí. ¡Vacaciones! No ganes. ¿De dónde dejamos ese avión? Diminuta, dice. Ojalá que no seamos fuertes, no seamos en casa. Desafirirás las ruinas de una colonia olorada y un afortunerero español. O la isla nos separará secreto, ato oscuro. Ni yo sé. ¿Querría que cambien de canal? Cambien de canal. ¡No! ¿Qué demonios fue? Grámalo, 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 grámalo. Eso no es divertido. Grámalo, grámalo. ¡Pero quédate con la cámara! Allen, alfinete al tabaco, Godんで venía. Así os haya ganado�os de aquí. Es el bello de averiguamos... ¡Uhh! ¡Pero quédate con la cámara! Espero que este es autosión. Bueno, lo hacemos en un segundo. ¿Has hecho esto antes? No. Por supuesto, solo. Saltas. Cuenta 5 y tiras la cuerda Ahora ve Ahora estoy al menos ocupado Uy que pesado F 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 Siento que me acabo de saltar como 50 tesoros, ¿ustedes no lo presienten? Es el típico presentimiento que te dice, estás en un área muy grande. Ok, vayamos al lugar directo, pero las personas exploradoras van a ir a buscarlo directamente. Oh, esto parece como las... Me recuerda cómo se llaman. Las hierbas de Pokémon. Donde pasabas encima y te parecía un Pokémon. A ver, aquí hay algo. Sabía. Inca. Estatuilla Inca. Uy, ¿hay algo ahí? ¿No? Ah, son balas. ¿Por qué hay balas ahí? No tengo ni idea. Se me había caído el cargador, ¿o qué? Uuuuh. Esto es bonito. Yo quito una vez me quedo, me quedo a fanfarronear. Ok, nada brillante. Tampoco es que yo haga mucha... Oh. Lo que siento, en estas partes voy a encontrar más tesoros que antes. Lo que sentí, a mí me pasó. No sé si es que ya, entre todos los tesoros que tuve que beber hasta este momento, o es que me pasé uno de alto. Pasé uno de alto. Bueno, este será el único video de... No, supongo que haré video. Dos juntos. O sea, el primer y el segundo episodio. Y los subiré en un interludio de un día. O sea, primero el Nathan Drake el primer día. Y después el segundo día. Espérate, me pregunto a qué hora es. A ver... ¿Dónde está mi teléfono? Ahí está. Ok, pues no está en nada en tu espera. Nathan, mejor dicho. Aún no está en tanto, ¿no? Así que seguramente en este día, pero... O sea, en el pasado haya hecho un video de... ¿Cómo se llama? Un stream. Un directo. Un directo de... ¿Cómo se llamaba? Aquí viene, ¿eh? Uy. Empezamos esta pelea. Pum, pum, pum. Uy. Uy. Estaba perfecta ahí, ming. Aquí no hay nada. Ah, no había más camino, ¿qué? Pero aquí hay un tesoro, ¿no? No te entiendo. ¿Cómo pudo haber sido tan pequeño? ¿Cómo para qué? Bueno, entiendo de qué pude. ¡Aaah! ¿En serio me morí por eso? Ah, y toma como si es que hubiera muerto ahí. Porque no había avanzado, ¿no? Ya. Ya. Listo, perfecto. Lo cargamos más mientras que vamos. Perde. Hay que ver. Si lo recolectamos. A ver, no hay nada, ¿no? No hay nada más. Ok. Yo ya me aburrí. Así que aquí despido mi video de la... De... A ver. De... ¿Cómo se llama? Un charter. Un charter capítulo 1. No, capítulo 2. Un charter capítulo 2. Y me despido aquí girando con Nathan. Y con dos disparos. Adiós.